Su decisión es muy lamentable porque, en realidad, la OEA está integrada por 34 países más. Todos los países del Caribe, los de Centroamérica, todos. Cuba fue suspendida de la OEA, pero Cuba nunca se renunció, nunca denunció la Carta de la OEA. Venezuela, en cambio, no quería retirarse de la OEA, sino quería solamente salir del radio de acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está consagrada en la Carta de la OEA, entonces Venezuela finalmente optó por retirarse. Lo más probable es que con esta decisión de Ortega haya una réplica de la Asamblea General declarando que Nicaragua ha dejado de ser un país democrático y la suspenda de su participación en el organismo.